18 del 1 ¿Qué le pasa, amigo? Es el mordico que acabo de hacer que me llenó la boca de pollo Sí, sí, sí Nos sentamos tragados más, nunca No podías No me pelees Que ustedes son conchas Sí, también Está perfecto No Encima, acá Luca todo traidor No, no, no Lucas ya había visto Lucas ya había visto que yo estaba comiendo con cuchillo de tenor y no dijo nada Solo esta mierda de humano se puede quejar de cómo come otra persona No, no Ahí está ¿Qué hace? No, no Con un colchón Con más razón En eso tiene razón Nada, cabezón Vos sos un mala leche Chicos, ya volvió Flor Al final se cancela el stream del miércoles con Lugen y Straca Perdón ¿Eh? Sacaron esa desinformación terrible Perdón, pero no es lo que dice mi stream Ahí está No hay nada Estuvo bien, estuvo bien Entonces si querés volverte a tener un enero como el de 2019 tienen que volver a las chinches Amigo, vivo en un piso 39 ahora No hay chance Te la está tomando No puedo creer que acaba de pasar eso en serio Te juro por mi vida No, no, no No, no Hay un colchón en el piso No lo podés levantar Buen depto Te transmití a buenas vibras Me das una bocha de bronca, boludo No, no Se sacó los auriculares ¿Dónde está? Cerrás esto No, le vuelvo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparte ¿Quién iba a ser? ¿Cuál gón sos hoy? A ver El uno es terrible Ayer era seis Hoy creo que estoy cuatro Sí, cuatro O uno también, eh Domingo es muy uno Sí, 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 sí Banco Este no Este no sé cuándo Los guatos cuando escuchan ahora bici bandido Literal Estos verdes Es el arte con la esférica Nice Siento que siempre me movido igual No No, no ¡Vamos! Yo sería este Solo la pasa Bueno, bien igual, eh No soy yo, chicos A ver No, no soy nada que ver a esto Nada que ver Hola Gonzalo Saludos de Café El Lechoso Un placer saludarte Qué grande Bici bandido, boludo Le mando un abrazo Si esto es un delito Pónganme perpetuo ¡A God! Felicidades Entendiste la vida Cada cual disfruta como quiere Pero dejale Pero dejale a tu ano Un mínimo de elección No, ni en pedo Genial que haya cortado Una botella, boludo El mejor video de la historia Aponta atrás Aponta y dedón Dedón Aponta Atrás Aponta y dedón Só que vos ten que acelerar Un poco más Dedón Aponta atrás Aponta 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 atrás Aponta y dedón La puta madre Dice Me cagaste la misión A ver Está mal Ok, I'll catch you later CJ No 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 Qué bronca Los chavalines Después de que la nani Haga el gol contra Croacia Picaresco Me está como dando ganas De que me coja Julián Álvarez ¿Te gusta que te coja Julián Álvarez? Merch Luna Park Hola chicos ¿Cómo les va? Estoy muy contento de contarles Que fui seleccionado Como uno de los artistas Para realizar el merch Para Luna Park de Goncho Espero que estén tan manejados Como yo por este evento Les dejo un adelanto En los próximos días Le voy a estar subiendo Un poco más de cosas De paso Les consulto Sigón cambió La roba a Instagram Porque justo Estábamos hablando Del tema Del pago Pero ahora me aparece Como usuario No encontrado ¿Tienen idea? Hola a todos Yo soy el Qué sé Qué sé Esto No voy a pagar por esto No voy a pagar por esto Dejame de joder Fergie Dale Dejame de joder Tomate en serio las cosas Encuentra las 7 diferencias No No Este es el precio Por haber ganado el mundial El dólar blue subió A 3.705 pesos Terrible Subía una banda Subía un montón Le veo futuro Al país con pibes así No sé Es boca Es boca Claro Y bueno amigos Hasta acá llegamos Con Reddit Semanal Número 2 Espero que les haya gustado Esta edición Y nada Tengo un par de cosas Para contarles Antes de que termine el video Así que no se vayan Esperen Bueno En primer lugar Tengo un strike En el primer canal Que significa Que no voy a poder subir Videos por más o menos 7 días Desde acá serán 4 o 5 días más Así que nada Probablemente suba más videos A este canal Que tengo una hilera De videos para subir Así que pongan la campanita Y no se olviden de suscribirse Si no se suscribieron todavía Y en segundo lugar No se olviden que para Subir contenido Y que yo pueda reaccionarlo Tienen que subirlo Al Reddit Que está en la descripción De este video Tengo el pelo en la mierda Tendría que Pegarme una recortadita Pero bueno Voy a poner Esta gorra Que me queda bárbaro Ahí está Mirá Ahí está No Ahora sí Ahora sí Ahí quedame Ahí estoy Y bueno Y no se olviden Obviamente de suscribirse Mirá como te lo pido Mirá como Esta es la La imagen más La imagen de menos dignidad Que tuve en mi vida Bueno Nada Suban las cosas al Reddit Así yo las puedo reaccionar En stream Y la gente se divierte Como las cosas que vimos En este video Nos vemos la semana que viene Para el Reddit Semanal 3 Y nos vemos probablemente También para más videos Que voy a subir en estos días De reacciones Que tengo una buena hilera De reacciones para subir Estamos cerca de los 100 mil Y al que adivine La fecha En la cual Este canal Llega a 100 mil Suscriptores Exactamente Le voy a regalar 200 dólares En Paypal Nos vemos Hasta el próximo video